Como la cincha ¿Pero cómo pueden jugar así vuestros balones? Bola, bola, bola 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 Baja 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 Acelera ¡Acelera, Acelera! ¡A papi! ¡Duro! ¡Sigue detrás! ¡Rucho! ¿Rucho tiene la camiseta? Vamos, ¿tienes la camiseta? Está ahí, está ahí ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te cagón yo, le deshacadeñando bien! ¡Agué, tengo que llamar después! ¡Vamos, sí! ¡Voy a sacar atrás! ¡Vamos, nada! ¡Lo he estado ahogando el pie! ¡Vamos, quinta! ¡Vamos, quinta al trabajo ahí! ¡Vamos, quinta al trabajo ahí! ¡Va de él! ¡Va de él! ¡Va de él! ¡Ey! ¡Flaz! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Quinta, 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 quinta. Quinta, 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 quinta era. Quinta, 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 quinta. Quinta, 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 qu 5 Aguanta, hay que aguantar, joder Y tuvimos 4 en la parte increíble Hostia, es que hubiese tirado más Y un penalti en el hospital Uff, me cago en la hora Me cago en la hora, tío, putos tiros ¿Y por qué me van a perder? Es que el problema es, si sales Me cago en la hora, tío, tío Flip, vas a hacer un tiro increíble Edge, eso ya lo sabe Yo quiero aprender a tirar No, tío, dos balones de bola, tío ¡Sin rucho! ¡Sin rucho! ¡Eh! ¡Joder, put! ¡Este no pita nada! ¡Mano, árbitro! ¡Való, való! ¡Felix! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! ¡Vamos! ¡Ya le he molado a pegar! ¡Más arriba, chavales! ¡Todo salmo aquí, que tal cosa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por qué! ¡Y usted tiene una que me sacó! ¡Sí, sí! ¡A botte pronto! ¡Joder! ¡Tengo pronto para ti! ¡Era un mucho resultado que hay! ¡Joder, Juanca! ¡Dice Batuar! ¡Se busca mi gambre en google! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ay, madre! ¿Qué funcionabas? José, José José, Coruso 1, Compostela 3 Figo, Figo 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 Sí, sí, uno Madel, Madel Yo busqué mi país en la noticia de mierda, de medicina